Bueno, la verdad, poder hablar con ella y despejar algunas dudas también es importante en este momento. ¿Cómo estás Viviana, Maya y Antonella? Te saludamos acá. Hola Antonella, hola Maya. Muchas gracias por esta invitación para hablar con ustedes y un saludo para la audiencia. Bueno, ¿te sorprendió Viviana? Entiendo que no, teniendo en cuenta que es parte de la agenda que viene sosteniendo la vicepresidenta, por lo menos incluso antes de asumir. Claro, por supuesto que no es una sorpresa porque bueno, la vicepresidenta, la actualmente vicepresidenta, ya viene con esta agenda desde hace muchísimos años. Y esto considero que va en fila con la visita a los genocidas. O sea, no son cuestiones aisladas, me parece que son parte de la misma agenda. Y como lo ha declarado la diputada Asrieta, también existe un proyecto orientando a indultar a los genocidas. Lo que sí me parece muy preocupante, una cuestión es que Villachuel hablara como una ciudadana, pero haciéndolo como una funcionaria pública que es la vicepresidenta que tiene una representación porque ha sido elegida por el voto popular de una parte de la sociedad argentina, creo que es gravísimo desde el punto de vista institucional, porque eso significa desconocer no solo el proceso de memoria, verdad y justicia, como un proceso que ha venido viviendo toda la sociedad argentina, sino también de los numerosos fallos de la Corte Suprema Justicia de la Nación y también de todos los tribunales federales de nuestro país. Por supuesto, sí. Sí, no, continúa, cerra la idea, por favor. Sí, yo digo que se trata de dar el mismo estatuto de verdad a este proceso de memoria, verdad y justicia, lo que ha sido calificado como terrorismo de Estado, como crímenes de lesa humanidad, a lo que ellos denominan la violencia insurgente. Está clarísimo que los delitos cometidos por los represores, por los genocidas de la última dictadura militar son delitos de lesa humanidad llevados a cabo desde el Estado. Sí, no el incumplimiento, sino la violación de derechos humanos fue por parte del Estado terrorista. Se trató de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil. Entonces, obviamente que no se puede dar, y por eso hablamos de negacionismo, el mismo estatuto a lo que ellos consideran la violencia insurgente. Además, con mentiras, porque ¿quiénes fueron precisamente las víctimas del terrorismo de Estado? Las personas, y digo, ha excedido a los miembros de las organizaciones que ellos en este momento han denominado a los montoneros, también existen otras organizaciones. ¿Por qué estas personas, estas víctimas del terrorismo de Estado, fueron directamente ajusticiadas? Porque nosotros estamos hablando de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Todavía estos genocidas que ellos fueron a visitar, no nos dijeron dónde se encuentran esos compañeros. Y se encuentran precisamente cumpliendo la condena que en muchos casos es firme y consentida. Viviana, ¿cómo ves este impacto social de volver a equiparar y a dar este mismo estatuto a un crimen que pueda haber cometido un montonero o a un crimen que cometió la Junta Militar, de las maneras sistematizadas que se cometieron? Me parece gravísimo, te digo, fundamentalmente porque proviene de una autoridad de la democracia. Creo que es profundamente antidemocrático porque está desconociendo, como te decía, todo lo actuado por la justicia argentina. Fue la corte desde la causa 13 que viene diciendo que lo que ocurrió en Argentina no fue una guerra. O sea, ellos pretenden equiparar la violencia insurgente con lo que ha sido el terrorismo de Estado. Acá no hubo una guerra. Acá hubo un Estado terrorista que se dedicó a exterminar la población civil, apropiarse de bebé, a violar a las mujeres que se encontraban en cautiverio y a desaparecer a las personas, a tirarlas desde los aviones. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, por supuesto, me parece muy grave, proviniendo de una autoridad de la democracia, y me parece que la sociedad tiene que estar alerta porque no se tratan de hechos aislados, sino que vienen en fila y están, sin lugar a dudas, orientados a conseguir alguna ley de indulto, que por supuesto, esta es una cuestión que la sociedad argentina, desde antes de la marcha del 2x1, repudia de manera, me parece muy consistente y muy categórica. Pero no podemos minimizar estas expresiones, porque ya tenemos un escándalo a raíz de lo que ha sucedido en diputados, y sin embargo, la vicepresidenta sigue con su agenda orientada a los mismos fines. En este marco, Viviana, digo, esto de la justicia, que lo remarcaba mucho la vicepresidenta, ¿por qué una víctima de las juntas militares ha podido reclamar justicia y la hija de Ruchi no? ¿Qué análisis haces al respecto de eso? Mira, el tema no es que no han podido reclamar justicia. Lo que nosotros, desde el punto de vista de las convenciones, lo que son imprescriptibles, son los delitos de lesa humanidad, los delitos de genocidios y los crímenes de guerra. Entonces, estas situaciones que habría que ver, cuál es el caso particular que ellos están haciendo esta imputación, porque genéricamente están hablando de los crímenes cometidos por los montoneros, en el caso de haber existido, se encuentran prescriptos. Por eso digo, no constituyen crímenes o delitos de lesa humanidad porque no participan de las características de terrorismo de Estado. Da la sensación, Viviana, que, bueno, con esto y puntualmente lo que decía Maya respecto a José Ignacio Ruchi, que ayer estaba su hija ayer, que además es directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Cámara del Senado, precisamente, intentan equiparar, entiendo yo, no de manera inocente, este no reconocimiento del pueblo argentino, quienes sí fueron víctimas de las guerrillas, pero no, como bien vos lo explicabas, encuadrándolo como delitos de lesa humanidad, en una jurisprudencia que ya tiene bastante tiempo en Argentina, como bien lo decías vos desde el punto de vista judicial. Y digo, no es inocente querer equiparar algo que es verdad, que no existió, quizás llegado, o en algún momento de esta historia, pero no con la intención, por lo menos, que ellos pretenden, que es, porque ayer en el discurso de Villarroel, en ningún momento habló de esa crueldad y del terrorismo en manos y en responsabilidad del Estado y puntualmente de las juntas, ¿no? Por supuesto. Por eso, insisto, señalo la gravedad, y tal como lo dijeron los organismos de derechos humanos, no se puede permitir que se siga, además, ¿no es cierto?, difundiendo el negacionismo. O sea, eso es lo grave, es intentar reinstalar la teoría de los dos demonios, y como dice Daniel Feierstein, en este caso, reforzado. ¿Qué piensas? O una versión recargada de la teoría de los dos demonios. No solo se pretende instalar la negativización de estos sobrevivientes del genocidio con la excusa de que la violencia es equivalente a la de los genocidas. Y como te dije, bajo la mentira de que no fue juzgada, como si ellos no hubiesen existido las persecuciones, los exilios, las torturas, las desapariciones, y asesinatos de los miembros de las organizaciones insurgentes. ¿Quiénes son los que poblaron los 80 centros clandestinos de detención del país? Precisamente, los miembros de las organizaciones insurgentes. Entonces, esto es una falacia que se quiere reinstalar, y es lo que la sociedad no puede permitir. O sea, yo creo que nosotros no podemos permitir que se sigan difundiendo este tipo de, si fueran discursos, pero en realidad, como lo dijo la misma compañera de Villachuel, Lemoine, que tiene que ver con la ideología de Villachuel. No solo de Villachuel, sino también, por supuesto, del partido que gobierna. Sí, de la libertad avanza. Viviana, te consulto sobre, ya desde el punto de vista quizás más técnico, ¿no? Estamos charlando con Viviana Reynoso, abogadas de víctimas de la última dictadura militar, a propósito de esto que decía ayer la vicepresidenta de reabrir algunas causas. Digo, no es algo que lo pueda hacer el Poder Legislativo, seguramente, es una potestad de la justicia reabrir causas. En todo caso, ¿cómo se te ocurre que se puede materializar? Mira, ya hubo intentos de reabrir causas, por ejemplo, en el caso de Rosario. La cuestión, te digo, como no se encuadran como delitos de lesa humanidad en el supuesto que se intentara reabrir causas, esos hipotéticos delitos que habría que ver cuáles delitos son los que se imputan, porque, digamos, es un discurso que engloba, ¿no es cierto?, pero no hay ninguna imputación concreta, esos delitos estarían prescriptos, ¿sí? Insisto, no participan de los delitos, no se encuadran dentro de los delitos de lesa humanidad. Para que un delito sea de lesa humanidad es necesario que constituya, como dije, un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil. Y el sujeto activo es el Estado o una organización de similares características del Estado. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen los doctrinarios y lo ha dicho la misma Corte, insisto, desde la Causa 13. Acá tenemos jurisprudencia pacífica a nivel nacional y, por supuesto, de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Viviana, ¿cómo, si tenés contacto, si hablaste con alguien de alguna de las organizaciones de aquí de La Rioja? Entiendo que sí, porque la preocupación, la verdad que ayer prendió varias alarmas, ¿no? Y pensaba, ¿cómo lo vive la gente de La Rioja? Teniendo en cuenta las estadísticas que tiene nuestra provincia en los saldos que dejó la última dictadura respecto a personas desaparecidas. Por supuesto, o sea, cada, digamos, expresión en este sentido, teniendo en cuenta de quién provienen, marcan una señal de alerta. Y por supuesto que merece el repudio de todas las organizaciones de derechos humanos. Ya está en los medios públicos los pronunciamientos, no solo de las organizaciones de La Rioja, sino también de todos los organismos de derechos humanos de nuestro país, especialmente de madres, de abuelas, de hijos. Bueno, pero me parece que nosotros tendríamos ahora que avanzar y no dejar pasar esto con una acción judicial. Sí, hay cuestiones que ya no se pueden tolerar. ¿Crees que es posible en este tiempo, y bueno, a 40 años de la democracia, poder hablar de una ley de indulto de nuevo? Yo creo, o sea, poder hablar, yo creo que en nuestra sociedad, después de la marcha del 2x1, ha quedado claro que está profundamente comprometida con el proceso de memoria, verdad y justicia. Nuestra sociedad entiende que lo que sucedió en Argentina fue un terrorismo de Estado. Y también que es necesario a los efectos de proteger la democracia que los genocidas sigan cumpliendo las condenas, por una parte, y por otro lado, que se sigan realizando los juicios de lesa humanidad que la verdad que tienen una demora muy importante, no solo a nivel judicial, sino en algunas jurisdicciones por partes de las fiscalías, y también en el caso de la Cámara de Casación Penal, que viene demorando muchísimo las sentencias, y ello redunda, sin lugar a dudas, en la impunidad biológica que hemos venido denunciando desde el primer juicio. Concretamente, en el caso de Roberto Catalán, se anuló una sentencia, haciendo lugar a un recurso de casación presentado por las partes acusadoras, y finalmente nunca se pudo llevar a cabo la audiencia porque no se dieron las fechas para ello. Y Catalán falleció y la audiencia nunca se realizó. Entonces, no solo conservar, digamos, que se sigan cumpliendo las condenas que ya fueron dispuestas, sino que se continúen realizando los juicios. Porque todavía tenemos muchísimos represores en la franja de los 70 años que continúan caminando junto a nuestros hijos por nuestras calles. ¿Cuántas causas activas hay en La Rioja? Lo último que te consulto. Sí. ¿Causas pendientes? Sí. Mira, precisamente se hizo una reunión para ver el tema de las causas pendientes. Y la idea que existe es unificar, a ver, de cada una de las megas causas fueron surgiendo la posibilidad de investigar a nuevos represores, que eso surge del testimonio de los testigos víctimas. Entonces, la idea es hacer una nueva megacausa con todas las cuestiones que han quedado pendientes de investigación. Hay muchos represores que aún todavía no se ha promovido acción y, sin embargo, bueno, de distintos testimonios ha surgido la participación en hechos que son gravísimos. Uno de ellos fue el asesinato del soldado Villafañe, que es una causa que es muy importante, que se profundice y que se investigue no sólo al último orejón, como fue el cabo que disparó el arma, sino también a los que dieron la orden. Eso es fundamental, continuar avanzando en las investigaciones. Bien. En realidad, me quedé pensando en lo último. ¿Por qué pensás que hace foco en Montonero? Digo, no incluye a las otras organizaciones guerrilleras. Y bueno, porque, digamos, nada de Villaruel es inocente. Y esta es una cuestión que ellos, a ver, no sólo hablan de Montonero, sino hablan del kirchnerismo y de los protegidos del kirchnerismo. ¿Sí? O sea, ellos siguen trazando como su enemigo al kirchnerismo. Y en realidad, el proceso de memoria, verdad y justicia, no es un proceso partidario, sino forma parte de una política de Estado. ¿Sí? Entonces, lo que pretende hacer Villaruel es hacer foco en el kirchnerismo y en los montoneros. No habla de las otras organizaciones. Porque en síntesis, el enemigo que ellos han trazado en este momento, y bueno, no sólo Villaruel, sino también el PRO y otros partidos políticos, fue precisamente el kirchnerismo. ¿Sí? Entonces, yo digo, acá el proceso ha excedido al kirchnerismo. Es un proceso donde ha estado comprometida toda la sociedad y todas las organizaciones de derechos humanos. y no todas las organizaciones de derechos humanos eran afines al peronismo. Tenemos organizaciones afines a la izquierda, otras con otras ideologías políticas. Y entonces, yo creo que esto tiene que ver fundamentalmente con una cuestión política. ¿Sí? Sí, para desacreditar y para, bueno, tirar abajo. Y de ese modo, de ese modo, yo creo, bajarle el precio a lo que es la política de Estado de derechos humanos. Con un consenso social también, ¿no? Con un consenso social amplio ya desde hace algún tiempo. Totalmente. Pero además, acá, digamos, se hacen, digamos, el discurso de Villasuel es un discurso absolutamente vago, ¿sí? O sea, si bien hace foco en montoneros, está planteando cosas que son jurídicamente imposibles, ¿sí? Sí. En el caso de existir esos supuestos delitos que nosotros negamos, estarían prescriptos. O sea, no se puede equiparar, insisto, la violencia insurgente a lo que fue el terrorismo de Estado. Viviana. Eso es constitutivo del negacionismo y eso es lo que tenemos que denunciar no solo las querellas sino todos los organismos de derechos humanos. Lo último que me quedó... Y necesitamos, discúlpame, necesitamos urgente la ley en contra del negacionismo que ya había varios proyectos pero por supuesto seguramente han perdido Estado parlamentario. Claro. Viviana, por último y ya para ir cerrando porque tenemos que ir a la pausa, si realmente considerás que la sociedad y puntualmente las juventudes se van a comprometer en esta avanzada que hay al respecto de los derechos humanos. Yo creo que no, yo creo que no, insisto, este, creo que hay dos cuestiones que son fundamentales para la sociedad y lo ha expresado en la calle. cuando la sociedad se expresa en la calle son como los contenidos pétreos que marca la constitución. ¿Qué quiero decir? Que de acá no nos movemos. De este lugar, este lugar lo vamos a defender y creo que la defensa de la democracia implica la defensa de los derechos humanos y, por supuesto, el repudio al negacionismo y la necesidad de conservar el juicio y castigo de los responsables de la dictadura. Bien. Y otra de las cuestiones que no tienen que ver estrictamente con lo que nos convoca es la defensa de la educación pública y gratuita, fundamentalmente de la universidad pública. Eso se ha visto en la calle y cuando la sociedad sale a la calle y quiere decir que está dispuesta a defenderla. Ahora, insisto, no es cuestión de mirar a otro lado y creer que estas cuestiones están definitivamente digamos se van a conservar se van a conservar si no es a través de la lucha porque sin lugar a dudas hay una investida y esa investida está siendo sistemática. Vivian los reglosos. Porque todos los días viene un poquito. Por supuesto, acá necesitamos también a la gente a la sociedad que se pronuncie y si es necesario largar una nueva convocatoria por todas estas cuestiones que son fundamentalmente antidemocráticas no sólo lo que dice Villasuel sino el veto de la ley por parte de mi ley en contra de las jubilaciones que también es una violación a un sector vulnerado como son los adultos mayores. Muchísimas gracias por este contacto que tengas buen día. Gracias, gracias a ustedes. Bien, cuatro minutos de las doce nos vamos... El gobierno nacional se desprende totalmente de las declaraciones de Villaruel. Lo acaban de también Fuentes de la Casa Rosada de hacer público de que esto ha sido bueno un motus propio de Victoria Villaruel que no está en la agenda ni del Ministerio de Justicia ni del presidente Javier Milay lo que dijo ayer Victoria Villaruel. Bueno, muy bien. Vamos un poquito a música. Todavía nos queda una hora. Hasta las trece hacemos Hoy es Mejor. ¿Querés desarrollar un proyecto, construir tu casa o cualquier tipo de obra civil de manera segura y eficiente? Contratá profesionales habilitados en el Colegio de Arquitectos de La Rioja. Llama al Colegio de Arquitectos de La Rioja y solicita el listado de profesionales habilitados para ejercer en el territorio provincial. Para más información ingresá a nuestra página web www.caplar.com.ar Colegio de Arquitectos de La Rioja www.caplar.com.ar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!